Ante más de 2.000 agremiados de la base trabajadora del Estado, el gobernador Rolando Zapata Bello convocó a defender el buen rumbo de la entidad y mantener la fuerza moral que le da la vanguardia al desarrollo económico y social. Durante la asamblea en la que se rindió un informe anual de actividades, además de ponencias y dictámenes relacionados con la vida interna de dicha organización, Zapata Bello sostuvo que siempre está abierto a escuchar inquietudes, demandas y aspiraciones del gremio para elaborar políticas públicas que atiendan de manera puntual. Como parte de ello, recordó que de manera conjunta con los empresarios se emprendió un programa estatal sin precedente, mediante el cual se están capacitando más de 62.000 empleados con una inversión que absorben en partes iguales la iniciativa privada y el gobierno. Tengamos siempre la guardia en alto, luchando por lo que nos une y por lo que nos identifica, que es Yucatán y que es México.